Yo te encontré por los jardines de mi vida Solo vivías en un pétalo de flor Y fuiste tú la mariposa consentida Que supo darme las delicias de su amor Yo fui el primero que besó tu linda boca Y a mí me diste tus caricias de mujer Tú me aprendiste a besar con ansia loca Porque en el huerto de mi vida te encontré ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti para no volver? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer? Si hubo su solo corazón en esta vida Si tú no vives y me alejo yo de ti Si tú te fueras quedaría mi alma vacía Si yo me fuera no podías vivir sin mí Yo desperté en tu corazón un gran cariño Y hasta mi vida sin pensarte la entregué Como te quiero sé que nadie te ha querido Y no hay cariño superior a mi querer ¿Qué vas a hacer sin mí si me voy de ti para no volver? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer? ¿Qué voy a hacer sin ti si te vas de mí, hermosa mujer?